¿Qué tal auditorio de Eclipse? Bueno, tenemos un choque desde muy temprano, cruce 36.61 del centro, un auto Chevrolet. Pues intenta doblar a su izquierda sin tener precaución y se lleva de corbato a motociclista. Afortunadamente el motociclista no tiene problema. Vamos a ver la puerta del conductor, se encuentra prácticamente bloqueada. Centro, ciudad. Estas son las imágenes en vivo desde el centro. Hasta el momento no han llegado unidades de la policía estatal. En información Daniel Martínez para Eclipse, Televisión.